La Habana me llama, La Habana me grita, La Habana me necesito y me dice así, ven pa'ca. Oye, La Habana me llama, La Habana me grita, La Habana me necesito y me dice así, ven pa'ca. Oye, pa'ca, ven pa'ca. La Habana me llama, La Habana me grita, La Habana me necesito y me dice así, ven pa'ca. No callas, necesito de tu flow, tu sonrisa, por años pasado mucho, pero de la bomba de tu flow, de tu risa, de tu bomba, de tu ping-pong, vamos. Hay mucho trabajo que pasé, gente que me traicionó, piedras me tiraron y muchas flores te brindé, por eso Cuba me quiere y ahora tengo un pueblo que me sigue, que me respeta y me quiere. Porque me lo has hecho de tu flow, de tu flow, de tu sonrisa, por años pasado mucho, pero de la misma, de tu risa, de tu bomba, de tu timba, yo necesito que caliente como tú lo haces, que tire como tú lo haces. Muchos te han imitado, pero no, con eso se lo hacen, yo necesito de una martinez, Cecilia Capri, pasar un buen rato, yo necesito de ti, de tu timba, yo necesito de los risa, yo necesito de tu flow, tu sonrisa, por años pasado mucho, 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 pero de la misma, de tu flow, de tu risa. Mira más, de tu bomba, de tu timba, ay, andando pierna, 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 suavecito, siento voces que me llaman y me dicen, rojito, yo te necesito, mira. Sábana blanca, pulgada en los vacunes. Balcón que se cae, pero no se cae, mi habana se pone como se pone. Sábana blanca, pulgada en los vacunes. Donde hay fiera, hay lejones. Sábana blanca, pulgada en los vacunes. Nunca pierde su glamour, bajo lluvias y ciclones. Sábana blanca, pulgada en los vacunes. Sábana blanca, pulgada en los vacunes. Porque soy de solar y conmigo es la misma. Yo sí soy de verdad y te caleto la bimba. Porque soy de solar y conmigo es la misma. Yo sí soy de verdad y te caleto la bimba. Ay, porque soy yo, soy yo. Hola, bien. Ay, eso tú quieres, soy yo. Ja, 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 ja. Aquí, es que la caleta soy yo. Buah. Eso. Arrepentido soy yo. Saburay, dile tú porque no. Ahora sí que vengo con todo. Oh, 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 oh. Porque a mí la hoja no me reclama. Oh, 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 oh. Y cuando lejos yo estoy. Oh, 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 oh. Ella a mí me llama. Oh, 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 oh. Yo sí soy de verdad. Ay, yo sí soy de solar. Vamos allá. Y la pongo. Yo sí soy de verdad. ¿Dónde va? ¿Y cómo va? Vamos allá. Yo sí soy de verdad. Yo soy de ahí. Yo soy de allá. ¿Dónde va? Yo sí soy de verdad. Pa' tú le ponle. Esa es la cosa. Vamos allá. Ahí nomás. Estos son los cuatro diferentes. Recuerda bien. Ja, 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 ja. No se tiren porque no, ¿eh? No te sale el monte. Pótelo ahí. No te sale el monte. Yes, laTube tenemos aquí. No te sale todo.